Actualmente las criptomonedas se están recuperando, pero no hay que olvidar que varios exchanges cayeron en el proceso. Por eso hoy vamos a hacer una review de Changely Pro, una plataforma de trading que se especializa en intercambios, viviendo de las comisiones y sin la necesidad de manipular los fondos de los usuarios. Así que empecemos por el principio, ¿qué es Changely? Changely es una plataforma creada en el 2015 especializada en intercambios. El objetivo de la empresa es ofrecer un ecosistema de productos y servicios que le permitan a los usuarios, a cualquier persona comercializar con activos digitales de una forma muy simple e intuitiva y de esa manera contribuir a la adopción masiva de las criptomonedas. Por eso se enfoca en tener una plataforma segura, sin custodia, anónima, sin KIC y económica, con comisiones extremadamente bajas. Entre los países de Latinoamérica que es posible operar con esta plataforma, tenemos a Argentina, Colombia, México, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay e incluso Uruguay. Sus servicios también se extienden por toda Europa, como por ejemplo en España. Te dejo en la descripción una review completa sobre Changely y su intercambio simplificado. Hoy nos vamos a enfocar en Changely Pro, su versión para trading. ¿Qué es Changely Pro? Changely Pro es una plataforma de intercambio de criptomonedas de nivel avanzado de Changely. Ofrece características adicionales como, por ejemplo, una interfaz de comercio personalizada, tarifas mucho más bajas, un historial de transacciones más detallado y un sistema de retroalimentación para mejorar aún más la experiencia del usuario. Además, ofrece un sistema de verificación de identidad opcional para aquellos que deseen aprovechar las funciones adicionales de la plataforma. Es decir, no es obligatorio el KIC. Básicamente es lo mismo que Changely, pero con funciones profesionales que facilitan el trading para los más profesionales o aquellos que busquen ganar dinero con las criptomonedas haciendo trading. ¿Cómo me puedo registrar en Changely Pro? Solo te van a pedir un email y una contraseña. Es decir, es extremadamente sencillo. Con esto ya podemos comenzar a operar en Changely Pro hasta un Bitcoin diario con un total de 5 Bitcoin al mes. Un límite bastante alto para hacer que solo nos piden un email. Si queremos expandir este límite, tenemos que hacer la prueba KIC y esto nos va a permitir operar 50 Bitcoins diarios y hasta 500 BTC al mes. La verdad que poder operar 5 BTC con tan solo un email es algo que se agradece bastante ya que cada vez más los exchanges están limitando este tipo de operatorias. En la descripción te dejo un link directo para que te registres de manera totalmente gratuita. ¿Qué podemos hacer en Changely Pro? Actualmente podemos hacer trading spot, trading con margen y trading con futuros. Básicamente es un exchange profesional completo con más de 200 criptomonedas disponibles para operar hoy. ¿Cuánto sale operar en Changely Pro? Esto creo que es uno de los puntos más fuertes de la plataforma. Solo nos cobran un fee de 0,1%. Sí, ¿cómo escuchaste? 0,1%. Esto es prácticamente nada. Comparado con otros exchanges que cobran un 1% por transacción, esto es 10 veces menos. Incluso, mirando los exchanges más grandes y tops del mercado, sus comisiones rondan el 0,5%. Acá es 5 veces menos. Es 0,1%. Y encima la tarifa baja a medida que más operamos. Para el caso de los futuros, las tarifas de negociación se fijan para todos los niveles en 0,02% para las tarifas de Maker y 0,05% para las tarifas de Taker. Changely Pro no cobra ninguna comisión asociada con las tasas de financiación. Todos los pagos se realizan entre comerciantes. Y en el caso de la liquidación del margen, si se liquida una posición, ya sea al alcanzar el precio de liquidación o por el propio operador, se cobra una tarifa de liquidación del 0,5% del valor de la posición en la divisa cotizada. En resumen, tenemos realmente las tarifas más bajas del mercado por mucho. Veamos ahora un poco la plataforma, que realmente sorprende de lo simple que es. Arriba a la derecha vamos a ver los datos básicos de nuestra cuenta. Así como un botón para depositar, la ruedita de configuración de la cuenta y lo más importante, el soporte. Cabe destacar que el soporte es 24-7 y en varios idiomas, así que no vas a tener problema a la hora de contactarte. En la barra siguiente tenemos todas las opciones de trading, nuestra wallet, una opción para comprar criptomonedas a través de Changely, la versión simplificada, los reportes y las competencias de trading, que son totalmente gratuitas y tenemos premios bastante jugosos. Ingresando a la parte de trading, vemos un panel realmente limpio y claro, con un gráfico a la izquierda, el mercado a la derecha y abajo las operaciones. Es realmente muy simple estéticamente hablando y fácil de usar. Es ideal para principiantes y avanzados que no quieren complicarse la vida. Lo bueno es que este panel es totalmente editable, así que si algo no te gusta, simplemente podés modificarlo. Este estilo de diseño simplificado para hacer trading se mantiene tanto en margen como en futuros, así que una vez que aprendas a utilizar esta pantalla, es igual para todos. Y recordá que es totalmente personalizable, es decir, si algo no te gusta, podés modificarlo. En cuanto a la wallet en sí, tenemos una wallet por cada cripto dentro del sistema, así que podemos directamente desde ahí depositar, retirar, transferir o comprar si es que necesitamos, usando la plataforma original de Changely, es decir, la plataforma simplificada. Y seguidamente tenemos justamente la parte de comprar criptomonedas y para esto Changely Pro se apoya en Changely, es decir, usamos el intercambio simplificado para poder comprar criptomonedas con tarjeta o transferencia bancaria. En caso de que no sepas cómo comprar criptomonedas con Changely, con la versión simplificada, en la descripción te dejo un video donde te explico detalladamente cómo es todo el proceso de compra. Incluso te voy a estar dejando un video sobre cómo hacer Swap DeFi. Es decir, Changely tiene un sistema que te permite hacer Swap, es decir, un intercambio de manera totalmente descentralizada y de tipo non-custodial, es decir, vas a poder intercambiar tus criptos y enviarlas a donde vos quieras a través del sistema DeFi. En resumen, podemos utilizar la plataforma de Changely simplificada para poder comprar nuestras criptomonedas. Luego tenemos la parte de los reportes donde vamos a poder ver todos los movimientos que realizamos en la plataforma. Esto es muy importante para poder darle seguimiento a todas nuestras operaciones de trading y ver si realmente estamos siendo rentables o no. Es decir, es una forma de controlar nuestra estrategia. Y por último, tenemos las competencias donde vamos a tener que estar muy pero muy atentos a las nuevas contiendas que vayan saliendo. Son totalmente gratuitas y podemos ganar miles de dólares tan solo participando y demostrando nuestras habilidades. Como ves, Changely Pro es una plataforma extremadamente completa y muy pero muy fácil de usar que a la vez tiene comisiones extremadamente bajas. Es una alternativa que deberías tener en cuenta si te estás metiendo en el mundo del trading o incluso si ya estás operando, si ya sabes hacer trading para simplificar aún más tu operatoria. Te dejo un link en la descripción para que puedas registrarte totalmente gratis. Y recordá que para poder registrarte simplemente necesitas un email. No tenés que hacer la prueba KIC, así que podés probar la plataforma. Y si después te gusta y querés operar mucho pero mucho más, recién ahí haces la verificación. Y hasta acá el video del día, espero que te haya gustado esta nueva plataforma. Y ahora te pregunto, ¿conocías Changely Pro? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más sobre criptomonedas, visitanos en www.academiasimple.com Y si tenés una empresa y la querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.